La Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación forma parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú y lleva 15 años formando a profesionales con un enfoque integral y humanista y una preocupación por la innovación y el cambio. Creemos en una formación integral, desde los estudios introductorios que cursamos en la Facultad de Estudios Generales Letras, con el propósito de implicarnos reflexiva y críticamente en la realidad del Perú. Los comunicadores somos parte de un todo. Lo interesante se presenta cuando nos relacionamos con personas de otras especialidades. Y su forma de ver las cosas es de su área. Se puede convertir en mi forma de ver la realidad para trabajar y estudiar a través de la investigación. Sí, y yo creo que en general los alumnos vienen con mucho temor al curso de metodología, porque vienen con ciertas trabas de la metodología que es horrible investigar, que no me gusta, que se requiere mucha rigurosidad. Pero lo que se trata aquí es también de quitarles los miedos y decirles que todos tenemos algún tema que nos apasiona, algún tema que nos gusta y que en lo cotidiano siempre estamos investigando. Todo el tiempo estamos buscando información. Es fascinante el mundo de la investigación. Eso es lo que me gusta decirle a los alumnos. En nuestra universidad, prosperan los trabajos interdisciplinarios. Combinamos nuestras habilidades y apostamos por nuevos contenidos. Adoptamos el rol del comunicador con responsabilidad social gracias a nuestra formación integral. Y las herramientas que nos brinda nuestra facultad para que nuestro mensaje llegue realmente al público y lo invite a reflexionar. Siempre tuve en la mente tener que hacer mi tesis. También pensaba y sigo pensando de que alguien que es egresado, licenciado, frente al que solo va a chillarte una ventaja. Desde mi carrera como comunicadora para el desarrollo, pues he aprendido a hacer diagnósticos, evaluación, metodologías participativas, diseño de eventos y actividades, ejecución y evaluación de los mismos. Lo cual me ha ayudado bastante para poder desarrollar la Ecoferia a lo largo de estos tres años. Nuestra facultad de comunicaciones es enteramente abierta y receptiva a todos los campos del conocimiento, pero sobre todo a la acción de investigar. Es en la investigación donde nosotros podemos profundizar aún más lo que significa el cambio y la evolución para un desarrollo que sea justo e inclusivo en nuestra sociedad. Para la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, organizar y ser sede del XII Congreso de ALAIC es un motivo de mucha responsabilidad, de alegría, porque vamos a recibir efectivamente un gran número de investigadores, investigadoras de la comunicación, a quienes desde ya les damos la más cordial bienvenida y nos alegra tenerlos en nuestra casa. Nos parece muy importante, es muy significativo y efectivamente queremos insistir en esta alegría que nos da en recibirlos a todos ustedes. Bienvenidos.